La misma ideología, las mismas formas de hacer política. Nace del compromiso, de las ganas de seguir haciendo, compañeros. Sabemos que es una organización muy nueva. No hace mucho que empezamos, pero hemos hecho una buena construcción a lo largo de estos meses. No fueron meses los mejores, no venimos de los mejores años. Pero, ¿sabe qué, compañero? Venimos de la mejor propuesta que tuvo este movimiento de sacar adelante a los trabajadores. A los trabajadores que hoy en día están luchando por la fuente de trabajo. ¿Sabe qué, compañero? A esos trabajadores que fueron olvidados, al tejido más importante. ¿Sabe quiénes son? Son ustedes, compañero. Porque estamos cansados de que nos exiqueten. Porque estamos cansados de que nos digan los cartoneros, los sucios, los vagos. Somos todos. Pero, ¿sabe qué, compañero? ¿Sabe lo que somos nosotros? Somos trabajadores. Trabajadores registrados. Pero esto no termina acá. Porque si hay algo que no voy a hacer es hablar de historia. ¿Sabe por qué, compañeros, no voy a hablar de historia? Porque se lo dejo a los profesores. A los profesores de historia. Pero, ¿sabe qué, compañero? Vamos a hablar de las realidades. Porque es algo que tenemos que decir que hoy ustedes cobraron el bono y que no se le dejó a pata. Vamos, compañero. Sigamos construyendo. Porque es lo que se viene. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que seguir haciendo. Y es lo que nuestro movimiento argentino federal viene a plantar. La dignidad de cada trabajador. Esto es lo que tenemos que seguir haciendo. A veces, cuando me trae a la memoria lo que hemos pasado en el 2001, ¿no? En el 2001 hemos pasado desde todo. Pero, ¿sabe qué, compañero? ¿Sabe qué pasó en el 2001? Nos moríamos de hambre. Levantábamos los lugares, las casas. Cada uno trataba de subsistir como podía. Pero, ¿sabe qué no había? Lo que es hoy. Políticas públicas. Las políticas públicas que nos dejó Néstor y específicamente Cristina, no las dejó nadie, compañero. Y ahí podemos volver a construir ese tejido tan importante que fue dañado, compañero. Porque nos han dañado. Nos han sacado todo. Y, ¿sabe? Cuando tuvimos al que ya sabía, ¿a quién, no? El innombrable. Cuando lo tuvimos a ellos. ¿Qué pasó, compañero? Volvimos a sentir el hambre. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué soportamos el hambre y no levantamos? Y no levantamos los lugares que teníamos que levantar. Porque pudimos emplear las políticas públicas que nos dejó Néstor y Cristina. Porque pudimos defender nuestro trabajo, compañero. Como se ve, con trabajo. Como lo vamos a seguir haciendo. Quiero agradecer a nuestro secretario general, Jonathan Rojas. quien hoy nos representa dentro de nuestro movimiento, compañero. Porque junto con él un día dijimos, ¿qué pasa, compañera, con los compañeros? Que estamos pensando distinto. Que creemos que tenemos que transformar a esta sociedad y sacar adelante. Que solamente con el trabajo vamos a poder salir. Y que no nos van a etiquetar más, compañero. Porque ya no somos malos, negros sucios. Somos los trabajadores. Porque ya tenemos un sindicato. Porque ya tenemos a alguien que nos represente también. Porque tenemos compañeros que piensan lo mismo que nosotros. Y ahí estamos construyendo. Y vamos a seguir construyendo en esa misma línea. Que es la línea que nosotros elegimos con el compañero Jonathan Rojas. Así que pido un aplauso para mi compañero. Que nos va a dar unas palabras.